A ver ahora, Gabriel Mercado. Bueno, Gabriel, ¿lograste el gol que soñaste siempre o no? Siempre en las prácticas tratamos de practicar eso. Bueno, creo que es una cuestión que a mí me sirve para mejorar y bueno, hoy se me dio. Pensando en lo que viene, ¿cómo están para la parte final? Porque hoy mantuvieron el invicto ante un rival muy difícil. Sí, sabíamos que iba a ser así, que se iba a presentar muy duro. Bueno, creo que a mi entenderlo fue un resultado justo porque fue un partido muy parejo con situaciones para los dos equipos y bueno, ahora nos queda preparar estos dos partidos que tenemos de local para tratar de estirar la ventaja. Muchas gracias.